Este martes, los charros de Jalisco jugarán su penúltima serie de la campaña regular en casa de los Mayos de Navajoa. Los de Jalisco se miden en el ciclón Echeverría al peor equipo de la Liga Mexicana del Pacífico, quienes vienen de ser barridos por los cañeros de los mochis. En la segunda vuelta de la temporada, Mayo solamente ha ganado en nueve ocasiones, mientras que ha perdido en 18 oportunidades. Charros, por su parte, luego de una primera vuelta complicada, ahora se coloca en la tercera posición de la tabla, con 15 victorias y solo 11 derrotas en esta segunda vuelta. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Gracias! ¡Gracias!